Scooby-Doo Que pase la mantera Y la cosa suenará, y la cosa suenará, y la cosa sonará Scooby-Doo papá Y esta va para toda mi raza de habla hispana Y espalda, la mareña Y pura mayarí Y la cosa suenará, y la cosa suenará, y la cosa suenará Scooby-Doo papá Y la cosa suenará, y la cosa suenará, y la cosa suenará Scooby-Doo papá Pásame lo veinte, si queres cumbia, pásame a lo veinte Si quieres cumbia, pásame los 20 Si no, te voy a cortar los dientes Pásame los 20 Si quieres cumbia, pásame los 20 Si quieres cumbia, pásame los 20 Si no, te voy a cortar los dientes Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, tenemos un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, tenemos un problema Y la cosa suenará, y la cosa suenará, y la cosa sonará Scooby-Doo Papa Y la cosa suenará, y la cosa suenará, Scooby-Doo Papa Y la cosa suenará, y la cosa suenará, y la cosa suenará, Scooby-Doo Papa Y tu bombón bombón, y tu bombón bombón, y tu bombón bombón, y tu bombón bombón Pásame lo veinte, si quieres cumbia, pásame lo veinte, si quieres cumbia, pásame lo veinte Si no, te voy a cortar los dientes Pásame los 20, si quieres cumbia Pásame los 20, si quieres cumbia Pásame los 20, si no, te voy a cortar los dientes Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, tenemos un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, tenemos un problema Escobidú Que pase en la manquina